Tengo herida, llego hasta el deseo de mi hijo, queriendo destruirme a mí. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. Cuando quédese, he caído allá en el suelo, buscar mi corazón, para que no puedo decidir. ¡Nos vemos! No quiero poder, no espiritual, adiós, esta maravilla. En esta hora voy logrando mis oídas, voy contando mis secretos. ¿A quién puede ayudar? Voy llorando, voy viniendo a los pies en Cristo, en el fondo me llame lo de sinto, que yo puedo confiar. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Voy a que se despegue, no espiritual, adiós, esta maravilla. Si me llega ahí, me engañe y me hacia ver poder. Yo lo siento, soy un ratón. Echa que no lo siento, echa que no me estoy, No lo siento, y me hagan mis disponibles, Esa la hora que es mi señor, Esa la hora que está llevando a tu corazón. Respira tu suerte. Por la hora que... ¿Sabes con tu Dios? ¡Presías! ¡Déjame saber! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Esta es la carta de amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi alma te alabra de Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, papá Dios! Jesús también es el Padre, la cumpleaños del Padre. ¡William! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alabra de Jesús! ¡Mi alma te alabra, Señor Jesús! ¡Aleluya! 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 Un saludo por la Padre de Dios.